Tan solo un necio podría criticar a Marcelo Tinelli en su actividad profesional vinculada a los medios de comunicación. El periodista deportivo comenzó su carrera a los 15 años y en poco tiempo logró convertirse en un ícono de la televisión argentina, obteniendo los números de audiencia más altos de la historia. Ritmo de la noche, videomatch, showmatch, bailando por un sueño, fueron algunos programas que se reinventaron para sobrevivir a las nuevas tecnologías y al paso del tiempo. No obstante, toda esa ambición que lo llevó a ser un número uno en lo suyo, lo hizo caer una y otra vez siempre que trató de incursionar en cuestiones que desconocía. Tinelli y el fútbol definitivamente son una pareja que no se lleva bien y para entender esta situación que lo ubica en un lugar de egos, traiciones y fracasos, nada mejor que recurrir al archivo. Corría el año 1998 cuando Tinelli decidió embarcarse en una aventura exótica al comprar un equipo de fútbol que militaba en la segunda división de España. El periodista Diego Porol, reportero de videomatch, había generado empatía con el Extremadura y el Cabezón no tuvo mejor idea que adquirir un club y manejarlo a su antojo. Videomatch va a tener un club de fútbol en España. Vamos a comprar un club de fútbol de... No, en serio. El nuevo club que va a tener Videomatch es un equipo de segunda división que se llama el Badajoz. La cuestión es que va a tener un equipo de fútbol que se va a llamar Badajoz-Videomatch, BM. Lo vamos a ascender y vamos a dar la vuelta todo con el Badajoz con Escoltore, que va a vender todo, a las loradas. La idea era ascender con el Badajoz, valorizar a los futbolistas y, por supuesto, hacer un negocio personal. Algo que no salió tal como lo había planeado, ya que al poco tiempo el cuadro descendió de categoría y terminó desapareciendo. Por ese entonces, Tineri se enorgullecía ya que después de Boca y de River la camiseta del Badajoz era la más vendida de toda la Argentina. El propio Mauricio Macri, en aquel entonces presidente de Boca y amigo personal de Tineri, se metió en el baile y le acercó a algunos jugadores del Club de la Ribera. Bracamonte, Lucas Gatti, Adrián Guillermo, se sumaron a los hermanos D'Amico, Mancuso, Visconti, Línea, López, Castillo y otros argentinos que se dejaron llevar por la fama de Tineri y se fueron a jugar a España. Uno de los laderos del cabezón en aquella aventura había sido un tal Javier Tebas, abogado español con serias intenciones de privatizar el fútbol, de desembarcar con las sociedades anónimas deportivas y, en consecuencia, de que los clubes dejaran de ser de los socios. Tiempo después, Tebas se convirtió en el presidente de la Liga Española y hasta trató de convencer a la dirigencia argentina para hacer lo propio de este lado del mundo. Años más tarde, aquel experimento se intentó llevar a cabo con la Superliga y, como era de esperar, fracasó casi a la par del Badajoz. Lejos de las cámaras, del circo mediático y tratando de no hacer ruido, Tineri se bajó del Badajoz a pocos metros del iceberg. No obstante, el recuerdo de sus hinchas no es para nada grato. Incluso el propio Mr. Chip, reconocido tuitero español, hace un tiempo le puso los puntos como si fuera un sketch con el dinosaurio Bernardo y lo hizo responsable directo de la desaparición de su equipo. Ocho años más tarde de aquel fracaso deportivo, Tineri con sed de revancha decidió desembarcar en su querido San Lorenzo de Almagro. En ese entonces, el equipo de Boedo tenía un pasivo de 52 millones de pesos y no estaba en condiciones ni siquiera de poder afrontar el torneo local. Rafael Sabino, presidente de la institución azulgrana acorralado por los números, no tuvo mejor idea que ir a golpearle la puerta a Tineri para que se metiera en el fútbol profesional. El conductor, que en ese momento lidiaba con las cámaras ocultas y el oso Arturo, aceptó el desafío y se involucró de lleno en el fútbol. La historia empezó con Ramón Díaz como técnico, quien llegaba de la mano de Tineri, al igual que la gata Fernández, Aureliano Torres y el lobo Ledesma. Si bien el primer torneo fue muy bueno y hasta logró salir campeón, la suerte cambiaría radicalmente a partir del segundo. Es que la cena había estado muy rica, los comensales la pasaron bárbaro, pero alguien debía pagar la cuenta. Gastón Aguirre, el Chaco Torres, Romeo Mensegués y los hijos de Ramón se sumaron a las filas del ciclón. Luego de Alessandro, Vergesio, Placente, Solari, Barrientos y alguno más que entró en el combo sanlorencista. Todos jugadores del grupo inversor, ninguno de San Lorenzo. Los juveniles quedaban relegados, las inferiores se desvalorizaban y los resultados no eran para nada buenos. Se sumaron jugadores de experiencia, no teníamos mucha juventud, era muy poca. ¿Te sorprende este San Lorenzo en esta posición que ha quedado en la promoción en el cierre del año? Sí, me sorprende, me sorprende porque aparte lo comparo con algunos años de River y obviamente está pasando lo mismo que pasó en River en su momento. De hecho, algún dirigente en una suerte de radiografía confesó que San Lorenzo no tenía para comer, pero sí un Mercedes Benz estacionado en la puerta. La patriada de Tinelli era la antena de televisión en el medio del barrio de emergencia, es decir, maquillaje para la tribuna y para poder cargar a Larry de Clay en la apertura del programa. En ese contexto, un integrante de la subcomisión del hincha aseguró que Tinelli y compañía acercaban jugadores retirados a San Lorenzo para recuperarlos y luego venderlos. La ecuación resultaba perfecta para todos menos para el club que le prestaba la camiseta, perdía casi todos los partidos y veía pasar los euros por la puerta de la cancha. De este modo, en un año de Tinelli, San Lorenzo duplicó la deuda. De hecho, el balance 2008 cerró con un pasivo de 54 millones de pesos y el del año siguiente rondó los 100 millones. En líneas generales, y para resumir, la primera estadía de arroba cuero a Tinelli en el cuadro de Goedo, el conductor no tuvo más remedio que irse por la puerta de atrás con una fuerte reprobación de los hinchas. Pensé que ella me tenía que ir porque no tenía el... Vos, si no tenés apoyo de tu presidente, tenés que ir. Sí, esto. Y le regalé mucha plata, ¿eh? No sé, yo quería la plata, que no me motines, no, mentira. Se habló mucho de ese tema, de que no, que se amotinó por la plata. Por eso, estoy ideado por dinero. Esto es simple. El 1 de ayer la tarde le dije que... Le fui a decir, me voy, arlamo todo mañana y me voy. No me contestó el teléfono, no me llamó, lo mandó el periodismo por todos lados. ¿Vos escuchaste algo de San Noche en tu fin de semana? ¿Qué jugó mal, qué defensivo, qué es un desastre? ¿Escuchaste algo de uno de los periodistas o todos los famosos acá hay? ¿Escuchaste algo? Pero no hablaron nada de San Noche. ¿Sabés por qué? Porque no estaba al lado del tope de matar. Pero vos te fuiste diciendo que quería ir un cagón. Me estaba enchucando porque no me enfrentó. Aparte yo sé lo que hizo todo para atrás. Yo sé todo. Tenía un amigo en común que me contaba todo. Él no sabía que era un amigo en común más. Que era este huente. Imposible. Sabía todo lo que me iba a pasar. ¿Sabía feo? Mañana te va a atacar un actor. Vigo Mórtense. Uno, una hora hablando de mí. Vigo Mórtense. ¿No te gusta mucho Caruso o sí? Caruso. Caruso no. No, no, no. No, no, no. El primo con yo, el dute del hijo. Gordo impresionable. Su desempeño en el departamento de marketing e infraestructura había sido casi nulo. En el consejo de fútbol hizo todo al revés y como integrante del grupo inversor terminó vaciando la caja del club de sus amores. Tiempo más tarde, Tinelli fue por la revancha, en este caso, de la mano de Cristóbal López, empresario de medios vinculado al kirchnerismo, dueño de Grupo Indalo, propietario, entre otras cosas, de Ideas del Sur, productora del cabezón. La idea era que Emiliano, hijo de Cristóbal, fuera como vocal en la lista de un joven Matías Lámez y del propio Tinelli, algo que finalmente no ocurrió ya que no contaba con la antigüedad suficiente para acceder al cargo. El primero de septiembre del 2012, Lámez ganaría las elecciones y así Tinelli comenzaría una etapa dirigencial envuelta en renuncias y pedidos de licencia. El primer portazo llegaría en 2014, año del nacimiento de Lorenzo, su quinto hijo, el primero con la modelo Guillermina Valdés. A los 53, el conductor decidió volver a la televisión y así tomar distancia del club, ya que entendía que no podía asumir tantas responsabilidades. El 28 de marzo, a las 21.30 envió una serie de tweets en los que anunciaba una licencia de nueve meses, casualmente en el momento más delicado del equipo. Cuando el club necesitaba responsables que dieran la cara, Tinelli huía y Lámez debía afrontar una situación más que complicada. Aquel año, el cuadro azulgrana que había empezado muy mal la Copa Libertadores lograría revertir la imagen y salir campeón del torneo continental por primera vez en su historia. Fue en ese momento que el cabezón, oportunista como pocos, decidió subirse al bondi del éxito y regresar a San Lorenzo. En esta oportunidad, lo hizo mediante un anuncio tribunero que hablaba ni más ni menos que de la vuelta a Boedo, una cuenta pendiente para todo el pueblo azulgrana. Entendiendo de rating, de números y de opinión popular, cada vez que Tinelli se veía acorralado o las cosas no le salían tal como las había planeado, tocaba la fibra íntima de cada socio refundador y prometía el Estadio Papa Francisco en Avenida La Plata. Apartado de la paz y del disfrute, la ambición, el poder y la idea de acaparar todo volvieron a jugarle una mala pasada a Tinelli. Es que lejos de quedarse con su cargo en San Lorenzo, el conductor decidió apostar fuerte y candidatearse como presidente de AFA. Les convendría mucho, a muchos, que yo fuera vicepresidente de FIFA. Porque lo limpio a todos, incluido a Tinelli. Yo, mirá, de Tinelli, yo de traidores, de traidores y de malagradecidos no voy a hablar. Voy a hablar en su momento. Y Tinelli es eso hoy para mí. Me entendés, pero cuidado, cuidado, que si yo soy vicepresidente de la FIFA, Tinelli va a tener que hacer el bailando por mucho tiempo. El fallecimiento de Julio Humberto Grondona proponía un sucesor el cual iba a salir de Luis Segura, mandamás de Argentinos Juniors y del propio Tinelli. No creo en esto de los votos marcados, no creo en el fraude, porque creo justamente que todos queremos un AFA absolutamente transparente. No obstante, el 3 de diciembre de 2015, en una histórica elección entre 75 asambleístas, Tinelli se iba a dar cuenta que la política no era el bailando y que el fútbol definitivamente no era para él. Aquella calurosa tarde en el predio de Seiza, las traiciones se hicieron presentes y la elección que supuestamente tenía ganada terminó igualada 38 a 38 en un escándalo sin precedentes para el fútbol argentino. Algo pasó, ¿eh? Algo pasó porque Cahiel hizo un gesto. Ley se lo comunica asegura. Algo acaba de ocurrir, le tomaron la cabeza. Falta un voto. ¿Faltará un voto? Porque si no, ¿por qué se van a agarrar la cabeza? Por el empate no se van a agarrar la cabeza. ¿Faltará un voto? Hay señas, como que en un sobre había dos, había pegado dos votos. Ah, bueno. Por supuesto, se entiende claramente. Mirá. No, dice Tinelli. No, dice Tinelli. No, dice Tinelli. Me enseñó a cómo es una elección en el fútbol, cómo es el mundo del fútbol, en lo político también, cómo manejarme. Muchas veces quedé inocente seguramente en todo ese manejo porque yo tenía computado que íbamos a ganar 43 a 32 de acuerdo a lo que yo había hablado con los dirigentes. ¿Cómo es ese mundo? Es violento. Ese mundo es... No, más que violento yo lo que digo es, yo confié en un montón de cosas y en valores en los que se iba a seguir confiando. Que si yo vengo a vos y te veo y estoy charlando con vos y yo te cuento mi proyecto y vos me decís que estás totalmente de acuerdo con mi proyecto, creo que hay una coincidencia de valores donde vos se hace que tu voto lo tengo. El 17 de diciembre de 2016, la Fórmula Lamens Tinelli ya con la Copa Libertadores en la vitrina lograría la reelección en San Lorenzo. Sin embargo, meses más tarde, el vice del ciclón volvería a dar un portazo. Nuevamente por Twitter, esta vez argumentando problemas de salud, Tinelli renunciaba a su cargo casi testimonial en AFA y solicitaba una licencia por 18 meses a la vicepresidencia del Cuervo. En aquella carta no hablaba de punto final, sino de un hasta luego. Lo cierto es que Lamens debía hacerse cargo de un club en ruinas con cheques rechazados, una interna dirigencial y una vuelta a Boedo que se anunciaba con bombos y platillos, pero jamás se terminaba de concretar. Siete meses después de aquel pedido de licencia, Tinelli volvería a participar activamente de San Lorenzo. Así como en algún momento fue con el volei, entendiendo a la perfección que el fútbol no era lo suyo, el cabezón de Bolívar decidía dedicarse al básquet. Sin tantas presiones, lograría entre otras cosas la Liga de las Américas, algo así como la Copa Libertadores de Básquet. Políticamente enemistado con Macri y en consecuencia con el Grupo Clarín, a los tiros con Canal 13, cercano a Cristina, convocado por Alberto Fernández para trabajar en un plan de contención social contra la pobreza, Tinelli iba a ser parte del Consejo del Hambre. Con la salida de Lamens para dedicarse primero a la política de la ciudad y luego al Ministerio de Deportes de la Nación, Marcelo Hugo sería elegido por primera vez como el presidente de San Lorenzo de Almagro. Delfino, o si no, uno que garantice Pompey, por ejemplo. Pero no, no quiero que nos dirija a Ceballos que armó un escándalo en la cancha de San Lorenzo. Seguro. Digo porque va a pedir a Ceballos, seguro, Ceballos, Lustó, que lo odian en San Lorenzo, que nos van a tirar con piedra. No hay mejor que Delfino, que va a dirigir bien, seguro. A esa altura, el conductor de Showmatch desconcertaba a propios y ajenos, ya que nadie entendía si verdaderamente pretendía gobernar el ciclón, si tenía intenciones de jugar a la política, si en su cabeza estaba la AFA o bien la idea era la conducción del bailando. Con la caída de la Superliga y el regreso del fútbol de primera a la AFA, Tinelli decidía acercarse a Chiquitapia y así hacerse cargo de la Liga Profesional de Fútbol. Ya en épocas de pandemia, el amigo menos amigo de todos y el poco confiable Tinelli pasó a presidir una liga devaluada y como si eso fuera poco a gobernar un club prendido fuego con problemas de vestuario, números al rojo vivo y un futuro totalmente incierto. En medio de ese barco a la deriva, lo único que se sabe es que cuando el iceberg toque la cola, el primero en saltar se llamará Marcelo Hugo Tinelli. Yo tengo una manera de entender la crítica desde un lugar del respeto al otro. ¿Desde un lugar del respeto al otro? Del respeto al otro, totalmente. Yo entiendo que por ahí si vos me has criticado en varias oportunidades, me parece que debes tener tus razones también. Más que enojarme, al contrario, tendría que ver qué es lo que estás viendo vos, que por ahí yo no llego a ver. Entonces digo, más que estar enojándome o yo poniéndome en un lugar a decir no voy a hablar más con alguien, no voy a hablar más con el otro. ¿Qué puedo aprender de eso? ¿Qué me puedo enseñar lo que me está diciendo Alejandro en lo que está diciendo?